Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, porque como sabemos el primer Ferrari 100% eléctrico será bastante diferente a los modelos de Tesla, Porsche y todos los demás de este tipo para despertar emociones y bueno, y está confirmado porque como sabemos prontamente Ferrari tendrá un coche totalmente eléctrico en su fila pero no va a sonar como uno espera y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos ya han pasado 3 años desde que la marca automotriz italiana de Maranello Ferrari anunciase por primera vez un plan para producir un coche totalmente eléctrico a finales del año siguiente, o sea 2025 y bueno, ahora que la marca automotriz del cabalino rampante está a solo unos, a solo algunos meses de abrir su primera instalación dedicada a la fabricación de componentes híbridos y vehículos totalmente eléctricos el CEO Benedetto Vigna finalmente está dispuesto a compartir algo de información acerca de este coche y bueno, no se sabe el tamaño, la forma o el rendimiento objetivo de este automóvil pero sí se sabe esto el Ferrari totalmente eléctrico emitirá un sonido característico y bueno, en una entrevista con el medio CNBC Vigna asegura que Ferrari está trabajando para desarrollar firmas de sonido para su primer coche totalmente eléctrico que está en destinar despertar emociones y bueno, eso suena como un código de fabricante de automóviles superdeportivos para una nota escape sintética, ya sea que emule los sonidos hechos por un motor de verdad o un diseño de sonido más exclusivo que desafíe la idea de cómo debería sonar un coche y bueno al optar por una firma de sonido artificial, Ferrari se une a aliados improbables como la estadounidense Dodge perteneciente a Stellantis o la surcoreana Hyundai para decidir que los coches eléctricos de alto rendimiento se experimentan mejor con el familiar acompañamiento de audio de una nota escape bueno, el sistema de escape con cámara Fransonic de la marca Dodge que debutó con su modelo Charger Daytona todavía no tiene un sonido finalizado pero los primeros ruidos conceptuales sonaban como un motor tipo V8 sintetizado y bueno, el sistema N-Shift de Hyundai de su modelo IONIQ 5N va un paso más allá y de hecho replica la entrega de par y la experiencia de cambio de marcha de un coche de combustión interna y bueno, la firma sonora de Ferrari podría ser algo tan agresivo como el sistema de Dodge como el sistema de la marca Dodge o algo más conservador como un simple zumbido que se escuche en la cabina mientras los conductores activan una determinada configuración de rendimiento y bueno, en todo caso se descubrirá como suena un Ferrari totalmente eléctrico cuando este automóvil se estrene en la segunda mitad del año siguiente, o sea 2025 y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao